La viceministra de Agricultura, Ivania Quesada, manifestó su apoyo a la iniciativa del Comité de Proactivación de la Caficultura de Pérez Celedón, que busca reactivar la actividad en el cantón. Ella aprovechó una visita para discutir sobre este tema. Veníamos a discutir, tenemos una comisión de todos los sectores, de café, cooperativas, industriales, comercializadores y por supuesto lo más importante, representantes de los productores y cooperativas y hasta de la municipalidad, con presencia de Icafé y del MAC liderando en el sentido de tener una propuesta de fomento a la caficultura de Pérez Celedón. Entonces esta es una estrategia con acciones de corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo de mediano y largo plazo. La titular del MAC dijo que la reducción es significativa en el cantón, pues en un momento dado este registró más de 500 mil fanegas y ahora se contabilizan unas 270 mil fanegas por cosecha. Cuando venimos viendo cómo se comportan los años cafeteros y las producciones de café, años atrás nos escandaliza ver lo que ha sucedido. Y bueno, le escandaliza más al caficultor que vive aquí, que vive de eso, y hay lugares donde la gente vive y las familias viven y los niños tienen acceso a servicio a partir de la producción de café. Entonces el tener una disminución importante de café, eso tiene unas implicaciones socioeconómicas muy fuertes para la gente rural, para la gente más lejana, para la gente que a veces tiene menos acceso a los recursos. El tema de la renovación es fundamental, según indicó, y más si se trata de sembrar variedades resistentes a la arroya. Esto también está incluido dentro de la propuesta. Fomentar, tenemos que renovar, entonces renovar una cantidad de hectáreas por año, buscar a esos caficultores que realmente creen que las cosas hay que hacerlas diferentes, ¿por qué decimos diferentes? Con prácticas o buenas prácticas relacionadas con la adaptación al cambio climático. Tenemos que tener cafetales más resilientes al cambio climático, pero donde el tema de productividad y la tasa es muy importante. La propuesta incluye componentes en todas las áreas, desde la siembra hasta que esté servido. Tenemos en la comisión la representación de las cooperativas del cantón, tenemos representación de la municipalidad, tenemos a funcionarios de Icafé y del MAC liderando, están todos participando, lleva componentes de producción primaria, lleva componentes en la parte de industrialización, lleva componentes en la parte de comercialización. Entonces, hoy vimos un adelanto, nos gusta mucho porque realmente han trabajado mucho, esto nos lo planteamos y creo que conversamos como a mediados de este año, y ya tienen como un borrador planteado y están terminando algunos detalles y están en la parte de validación. Esperamos a principios del próximo año ya tener una estrategia validados por todos y nosotros apoyando. Tiene que ver mucho con articulación y coordinación, eso es muy importante también. Quesada indicó que el comité está trabajando rápidamente en esta propuesta, la cual apoyan y esperan que se concrete también el apoyo financiero. ¡Gracias!